El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comenzó con la campaña Aguinaldo a Tiempo a Derecho, que tiene como propósito garantizar que las personas asalariadas reciban su aguinaldo como corresponde de acuerdo con la legislación laboral, tanto el monto justo como en el plazo que la ley establece. La campaña institucional tendrá dos ejes de acción en los que desde el 12 de diciembre el Cuerpo Inspector hará visitas de recordatorio a los empleadores sobre la importancia de pagar el aguinaldo a tiempo. Y estamos entrando en la campaña de aguinaldo propiamente, que va a hacerse a los patronos recordatorios en toda la región sobre cuánto deben de pagar por concepto de aguinaldo. Que dicho sea de paso, les recuerdo que el corte del aguinaldo es hasta el 30 de noviembre. Del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre, suma lo que ha recibido el trabajador, salarios ordinarios y extraordinarios y se divide entre 12, eso para efectos del pago de aguinaldo. Estas visitas a los lugares de trabajo serán para brindarle al patrono la información necesaria sobre el derecho que tienen sus colaboradores. Se tiene programado la visita de empresas, creemos que dado los resultados del año anterior, es más efectivo hacer las visitas a los centros de trabajo donde se les va a recordar sobre el pago de aguinaldo, incluso se evacúan consultas al respecto. ¿Y en el parque van a estar? Este año no, en el parque van a estar otros toldos informativos en otras regiones, pero para Pérez Celedón no se programó. Los inspectores estarán en varios puntos, se espera visitar a unos 500 patronos en la zona sur para realizar los recordatorios. Cada inspector aproximadamente va a hacer 75 recordatorios de aguinaldo, eso significa que se harán más de 500 recordatorios de aguinaldo, obviamente pues es un porcentaje bajo, sin embargo se está tomando empresas con mayor representatividad de trabajadores para tener la mayor población con el conocimiento del pago del aguinaldo al respecto. El año pasado se denunciaron cinco patronos en la región, en los tribunales de justicia. A partir del 21 de diciembre se estarán recibiendo las denuncias por el no pago del aguinaldo. Estas se tramitarán con la mayor celeridad a efectos de poder lograr un cumplimiento antes de las fiestas por Navidad y fin de año. El año pasado de las visitas que se realizaron, cinco empresas fueron denunciadas vía tribunal y los montos de multa por este concepto son muy altos, entonces estamos hablando de 20 salarios base multa y eso es muy alto para el pago de una multa, casualmente por no pago de aguinaldo. Esperamos que este año sea el 100% de los patronos que cumplan con la cancelación del respectivo aguinaldo. El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre.